Los 4 mejores teclas Enter del mercado Adquirí el pack Trastimo Teclado y ratón inalámbricos para mi ordenador portátil y estoy muy satisfecho. El teclado tiene una disposición QWERTY española perfecta y las teclas son silenciosas, por lo que no molesto a nadie cuando escribo. Cuenta con 13 teclas de Office y Multimedia que son muy útiles. El ratón es ergonómico y fácil de usar, además del receptor USB que se conecta sin problemas. También es compatible con cualquier tipo de PC o Mac. Por último, el diseño en color negro es elegante y moderno. Lo recomiendo sin duda alguna. El teclado Trastaro me ha sorprendido por su resistencia ante posibles derrames de líquidos. El cable de 1.8 metros me da libertad de movimiento y es compatible con Windows, Mac y mi portátil. La disposición QWERTY en español hace que escribir sea más fácil para mí. Además, su color negro es elegante y se adapta a cualquier ambiente. Como punto negativo, creo que las teclas podrían ser más silenciosas. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a aquellos que busquen un teclado resistente y versátil. Recientemente adquirí el teclado numérico Bluetooth de Pubios, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Es inalámbrico y recargable, lo que lo convierte en un dispositivo muy práctico para llevar a todas partes. Además, sus 34 teclas lo hacen muy fácil y cómodo de usar. Lo he conectado tanto a mi PC como a mi teléfono, y ha funcionado perfectamente con ambos sistemas operativos. En definitiva, un gran accesorio para facilitar mi trabajo diario en el campo de la informática. Lo recomiendo sin ninguna duda. He estado usando el Logitech Leaf Format durante un par de semanas y estoy muy impresionado con su rendimiento. La forma ergonómica del ratón se adapta perfectamente a mi mano, lo que hace que sea muy cómodo de usar durante largas sesiones de trabajo. Los clics son discretos y el SmartWL es increíblemente silencioso, lo que es una gran ventaja. Me encanta que tenga 4 botones personalizables, y el hecho de que sea compatible con macOS, iPadOS, Macbook Pro, Macbook Air, iMac y iPad lo hace extremadamente versátil. Además, el elegante color of witte es simplemente encantador. Definitivamente recomendaría este ratón inalámbrico a cualquier persona que quiera mejor su experiencia de trabajo en una Mac. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!